Música Mucho fue el material que cayó y sigue cayendo en el sector de la Hortensia en la Ruta 2 en ascenso al Cerro de la Muerte. A lo largo de 50 metros de la vía hay ramas, troncos, piedra, tierra, es mucho lo que hay que remover. Este es un tema que tienen muy pendiente en el Comité Regional de Emergencias que se reúne constantemente en la estación de bomberos de Pérez Celedón. En el sector de Cerro de la Muerte sí es un deslizamiento bastante grande que creo que va a requerir bastante tiempo para volver a habilitarlo y entonces pues la recomendación a las personas que no es estrictamente necesario circular hacia el Valle Central sería mejor que no lo hagan ya que las rutas se encuentran con cierto riesgo todavía. ¿Cómo está el Cero de la Muerte? ¿Cuántos puntos más o menos han calculado que están complicados? Ok, hay varios lugares donde han caído bastantes árboles, sin embargo eso no es tan preocupante como el derrumbe que se encuentra cerca de división en el sector de Hortensia. Ese es el que se encuentra más grande por decirlo así, el que va a requerir más trabajo de maquinaria y todavía no tenemos un estimado de cuándo va a ser habilitado. Es importante que la zona haya llovido mucho, hay mucho árbol que se encuentra falseado también y entonces hay un riesgo inminente para las personas que puedan circular hasta que los ingenieros del MOV se hagan cargo y verifiquen que es una vía segura pues posiblemente estarían habilitando nuevamente. El Ministerio de Horas Públicas y Transportes espera trabajar en la zona, sin embargo la apertura de esta ruta es indefinida.